Nos vamos a pasar nuestra caminata al Chocotépetl. El Chocotépetl está sobre los 3910 metros del nivel del mar. Estamos ahorita en el fondo de San Pellito, por lo nuevo, en los 1900 metros. Estamos ya casi en la época del viaje, entonces ya no hay mucha humedad. ¿Cómo vienes Miguel? ¡Heltero! ¿Heltero? Sí, ya para las fotos. Ahora, esta montaña, los Chocotépetl es la conocida como la montaña sagrada. En Chocotépetl esta montaña era, o se llamaba, o se llama, o la llaman, el Gemore. Aquí vemos lo que se conoce como tercios de leña y como metapales. Eso le permite a las personas acarrear leña y a sus poblaciones. Y así vamos subiendo hacia la montaña sagrada del Chocotépetl. ¿Qué bajas? Eso. Bien, entonces, aquí viene Felipe cargando la basura que encuentra en la montaña. Excelente labor, venga. Le falta un largo tramo. Y ahorita vamos a cruzar esta cañada. Le vamos a meter. Le vamos a cruzar. Y vamos a cruzar por la otra, por el otro lado de la venta. Ahora toca avanzar por la cañada. Una parte para cruzar el camino que sigue por la vertiente. Aquí empezamos a subir por el otro lado de la vertiente. Cruzamos la cañada. Y ya estamos a punto de llegar a un mirador. Desde donde se alcanzan a ver las pirámides escondidas de Acotzilapa. Aquí, en el mirador de las pirámides de Acotzilapa. Miren. Los exploradores. Aquí vamos subiendo por un sendero rodeado, de nombre Harwegi. Estamos llegando a la cañada de Acotzilapa, que se ubica en la vertiente del lado de Acotzilapa, en la vertiente norte. Aquí la gente sube el fin de octubre. Suben con bandas, con cohetes. Suben en procesión. Llegan a acampar aquí, en toda esta zona. Pasan el muerto. Y hacemos viento. El Instituto de Acotzilapa es una de las más altas, ubicadas en México. Ya que se encuentra sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Nosotros todavía seguimos hacia arriba. Ya nos faltan otros 300 o 500 metros para llegar a la cumbre del tropocente. Este lado derecho se ve una cañada. Tienen que subirse la paciente, llegar a esta vista. Y de ahí llegados a la cumbre. Un volcán Xocotépetl. Un volcán que se encuentra todavía a Timo. Y estamos mirando hacia abajo de este trate. ¡Venga chicos! ¡Fuerza, fuerza! Donde cuenta la leyenda del pueblo de Acotzilapa. Que aquí vivieron una virgen y por eso levantaron este adoratorio. Ya en el fondo, empezamos a ver las pirámides. Mi señora madre, ella me dio acá. Y dijo que los profesores, que iba la primera vez, le decían que efectivamente eran pasamentos piramidales. Que no son montes o lomas. Porque si es como muy particular la forma que tiene. O sea, está geométrica. Y saludos a toda la raza de San Marcos La Salpa. Allá va. Sí. Venga, venga. Vídeo. Estamos mirando el trate de... ¿Volcán? ¿Volcán Focotlán o Focotépetl? Estamos llegando a la cumbre del Xocotépetl. 3.910 metros sobre el nivel del mar. Ya nos comunicamos con el descenso del interior de Xocotépetl. Y vamos al pueblo de Xocotépetl. Allá al fondo se encuentra el lago de los patos. Por ahí pasa la autofista que va aquí a Guadalajara. Y aquí vemos el trate del Vosán Focotépetl. Encuentran diversas antenas. Y varios nubes de televisión. Como se ve a Fuenca, Fuenca, Canal Mexiquense, Canal 34. Aquí hay que bajar algunos pastales para poder encontrar un pilero que está más allá abajo. Que nos va a llevar por una isla directa hasta Focotitlán. La ciudad de Guadalajara. 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 Son los que te dejan venir en Amandoa. Si no tienes muy buen agarre en el calzado. Va a ser muy fácil trompetarte. El camino ya. Puede ser mucho gasto. Y ahora hay mucha círcula de chino. Llegamos con un sendero. Que está menos inclinado. Y le estamos acercándonos a la carretera. Que nos queda a Focotitlán. Y este lado de la montaña. También hay otro pantuario. Que está muy bien. O sea. Vamos a aproximarnos a la carretera. Y estamos bajando por un pasaje turístico. Nos hemos terminado. Nuestras camionetas de montaña. Enpezando. En el Tango Puchilapa. Y terminando en. Chocotitlán Pues ya, aquí está la camioneta En el pueblo de Chocotitlán